Amigos, tenemos también en esta edición de Space Car que contarles que las categorías de Capicor, hablamos de las categorías de pistas cordobesas, estuvieron presentes en el Oscar Cabalén de Alta Gracia el pasado domingo 3 de abril, comenzando la temporada 2016. La lluvia complicó durante la jornada hasta tal punto que la categoría Fórmula 3 cordobesa directamente decidieron no ser de la partida del espectáculo del domingo, estarán haciendo una fecha doble el próximo 15 de mayo cuando se presenten por segunda vez en el año, se van a presentar nuevamente en el Oscar Cabalén de Alta Gracia. Le cuento la categoría clase A cordobesa, el ganador de la final fue Alejandro Peralta, seguido de Daniel Barea y Joaquín del Pino. En el turismo promocional, Pedro Fernández, debut y triunfo, segundo David Mansur, tercero Pablo Brown. En lo que compete con la categoría turismo clase 3, 1.6, el ganador fue Cristian Rovira, fue segundo Ariel Jordano y tercero Adrián Mancini. En el turismo de carretera del 47, triunfo para Cecilia Espina, seguida de Mario Espina y tercero Horacio de la Esquiaba. En el turismo nacional histórico mediterráneo, carrerón que ganó Marcelo Méndez, seguido de Abelonio y Héctor Aguilera. La próxima semana tendremos imágenes y el informe detallado, categoría por categoría de las categorías Capicor. El agradecimiento a Oscar Boglione y a Cecilia Torres Álamo por la posibilidad, a través de América Sport, de ser parte en la difusión de las categorías Capicor, que estarán corriendo su segunda fecha el 15 de mayo en el Cabalén.